¿Estás en tu padrino? A parte de Cholimio Tenemos el agrado esta noche de contar con la presencia ¡Fuertes palmas! Quienes están actualizados con la promoción de monolingüistas, plurilingüistas tenores lírico-trapalengüistas que se están promocionando en el continente europeo deben haber escuchado hablar del noble Frank Gustav Valor de la Luz Goizueta Yechenil ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! Esta noche contamos con la presencia de su cuñado Les obofa toque de la tazirupica jarro al berrés ¿Qué? ¿La tuya? ¿Entendieron? El famoso cuento de Caperucita Roja al berrés ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! esto tan bonito, la la tra la tra la la tra, tra la la tra la la, tra la la, tra la la, lo cuantentro, por entre los iglesias ratomas, cuando de pronto, entre los matorrales, Damián, le voló rofés, apareció, el robo feroz, jodí, le voló rofés, dijo, el robo feroz, Rafael no va esta sirupeca jarro por el que vos, con ese tonazca tan tonivo, para donde vas caperucita, con ese canasto tan bonito, eso le voló rofés le jodí, eso es el lobo feroz que dijo, y tan sirupeca jarro, le totescó, y caperucita roja, le contestó, ateros, que Damián, le taporí, polo grambombue, a llevar unos pastelitos dulces a mi abuelita, bien dicho, más corto, Taz Derma, le voló rofés golle a la saca de la talibuea, más tarde, el lobo llegó a la casa de la abuelita, la saca de la abuelita, la saca de la tonta, Jodile bolorrofeos Otra vez Y el lobo feroz Dijo, no otra vez Jodita Y dijo Lo dijo Ñoco Ñoco talibuea Quejares Tantes grandes Ties Abuelita Qué panera fruta De que ser Qué leche estás tomando Son pa' ni un corte Forme ta sirupega Son para verte mejor Para verte mejor Capelucita Y tan sirupecajarro Que noña tenía Un lope de tacón Y capelucita No tenía ni un Velo de punta Letiome Una talapa Tan desgran En los nescojos Y colorín Y colorín No lo toco Este toco Ense Lo toco Chau Si es gracias Y colorín colorado Este cuento Se acabó Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias